Pon tu mano sobre tu corazón Y di conmigo Yo confieso Que Jesucristo Es mi Señor Y mi Salvador Yo abro las puertas De mi vida A la presencia Del Espíritu Santo Yo consagro Este templo Este cuerpo Mi vida A ti Señor Jesucristo Tú eres Mi Dios Tú eres Mi Señor Y toda fuerza del enemigo Es echada afuera Yo recibo Libertad 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 En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Recibo libertad Recibo libertad Yo soy libre Yo soy santo Soy cambiado Por tu poder Señor Jesús Lléname hoy Con tu gracia Con tu gracia Tu presencia Y tu poder Lo recibo hoy Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh, ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh, ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh, ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Me amas como padre Como un hermano Y como un león Feroz como nadie Con fuerza me buscas Para abrazarme Me envuelve Me envuelve Me envuelve Me envuelve Me envuelve en tu amor Oh, ven Señor Ven como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh, ven Señor Ven como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh, ven Señor Ven como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Me amas como padre, como un hermano Y como un león, feroz como nadie Con fuerza me buscas para abrazarme Me envuelves en tu amor Me envuelves en tu amor Me envuelves en tu amor